Hoy voy a subir un super video donde voy a hablar de un tema muy recurrente en la última semana y es ¿Cuál es el momento indicado para poder entrar en una relación sana? ¡Vamos! Tuve varias consultorías últimamente donde se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo el tema que quiero abordar el día de hoy, que desde mi punto de vista es súper importante y muchos hombres no lo toman en cuenta y por no tomarlo en cuenta terminan devastados. Hace aproximadamente dos semanas me contactó un hombre para tener una consultoría porque quería entrar en una relación con una chica que le atraía demasiado y que desde mi punto de vista él no estaba preparado para entrar en una relación y me dijo, no Alejandro, yo lo que necesito es entrar en esta relación y aprender a comportarme como un alfa dentro de la relación. Yo después de haber platicado con él, le dije que no lo veía con la suficiente fortaleza emocional para poder estar resolviendo de manera correcta las pruebas de congruencia y que cada vez que tuviera una prueba de congruencia, que no pasara de manera correcta su nivel de autoestima y su autoconcepto iban a ir bajando y aún así dijo, no importa, voy a intentarlo. Tuvo una segunda consultoría, le volví a repetir lo mismo y quiero que entiendan por qué le repetí lo mismo. Cuando un hombre no se encuentra fuerte emocionalmente, no se puede pretender, fingir, aparentar, intentar ponerte la máscara de un hombre estable emocionalmente. Es virtualmente imposible. Si tú conoces a un hombre sumamente inseguro, sumamente inestable emocionalmente y le dices, bueno, ve a conocer a esta chica que está ahí en el restaurante pero nada más por este momento, hazte el seguro. ¿Creen que va a poder? ¿Creen que un hombre inseguro puede pretender actuar como un hombre seguro? Pretender si puede, pero hacerlo como un hombre seguro no va a poder. El problema de entrar en una relación cuando no tienes la suficiente fortaleza emocional es que las pruebas de congruencia te van a ir debilitando y cada vez vas a demostrar rasgos mucho menos atractivos hablando de carácter, personalidad y comportamiento. Siendo más claros, un hombre inseguro dentro de una relación se vuelve mucho más inseguro un hombre débil emocionalmente dentro de una relación se vuelve mucho más débil emocionalmente un hombre celoso dentro de una relación se vuelve mucho más celoso un hombre que se pone nervioso dentro de una relación se va a poner mucho más nervioso y esto va a ir empeorando paulatinamente hasta que va a llegar el momento de donde la mujer se va a ir porque los rasgos de carácter, personalidad y comportamiento no están siendo lo suficientemente masculinos para que la atracción se mantenga y como se encuentran en un estado de debilidad emocional les van a romper el corazón, bueno se lo están rompiendo a ellos. Ahora, ¿cuál es el momento correcto para entrar en una relación sana? Yo postulo dos posiciones que desde mi particular punto de vista te van a poder garantizar que puedas entrar en una relación de largo plazo, constructiva, propositiva, edificante donde a través de la relación y a través de la energía nutricia de la mujer vas a evolucionar de manera más pronta y rápida y orgánica de lo que lo harías de manera aislada. ¿Cuáles son las dos anclas a las que yo me refiero? Punto número uno. ¿En qué fallaste tú en tu última relación? Todas las relaciones no funcionales tienen una corresponsabilidad más o menos equivalente. No existen las relaciones donde había una super mujer con un hombre imbécil y la culpa fue del hombre. Tampoco al revés. Generalmente en una relación no funcional hay una corresponsabilidad porque se tienden a compartir los vacíos o necesidades emocionales buscando que la otra persona lo solvente. Si de tu última relación ya te diste cuenta, si fuiste débil, celoso, demasiado complaciente, demasiado disponible, con falta de sentido del humor, poca dirección a propósito de vida, poco sexual, abandonaste tus hobbies, te saliste de tu marco, bueno, ya por lo menos sabes cuáles son las áreas de oportunidad a corregir para que no se repitan en la siguiente relación. Porque si nos ponemos a pensar que la culpa de que la relación no funcionara fue de la otra persona y no nos damos cuenta cuál fue nuestra corresponsabilidad en términos de en qué debo de evolucionar yo para que los patrones conductuales no se repitan, se van a repetir. Y punto número dos y súper importante, ¿tienes una vida completa y totalmente apasionante por ti y para ti sin pareja? Si la respuesta es sí, tengo una vida que me apasiona, amo mi vida, disfruto mi vida, tengo hobbies, estoy creciendo, estoy evolucionando, tengo una vida social activa, es decir, sin pareja, mi vida es extraordinaria, en ese momento estás listo para entrar en una relación. Ahora, otra cosa que he visto y nos pasa mucho a Raulito Show y a mí dentro del taller que damos de masculinidad y seducción es que estamos viendo que la gran mayoría de hombres que no podían tener citas y que no podían concretar el escalar de manera correcta dentro de sus interacciones, cuando empiezan a aprender a hacer las cosas de manera correcta se van de bruces y creen que ya tienen al amor de su vida enfrente. Y ese es uno de los errores más caros que puede haber y te voy a explicar por qué. Imagínate que nunca has trabajado y que nunca has tenido un auto o que el único auto que tuviste fue un auto que te dieron pero que estaba hecho pedazos y en cierto momento tú empiezas a generar dinero, a ahorrar dinero, a invertir y empiezas a tener una cantidad y dices, bueno, es momento de ir a buscar qué hay en el mercado automotriz para ver qué me compro. El problema es que si te sales a ver qué hay en el mercado automotriz después de tres meses de que empezaste a trabajar, literalmente no te va a alcanzar para casi nada. Lo mismo ocurre con las dinámicas sociales. Los hombres que empiezan en el trayecto de comprender las dinámicas sociales, cómo ser atractivo, direccionario, direccionado, tener propósito, hobbies, metas, construir un marco, cuando empiezan a recibir el más mínimo feedback positivo por parte de las mujeres se quedan estancados porque entran a una relación y generalmente involucionan dentro de la relación. Yo les sugiero hombres que están trabajando por ustedes en su amor propio, en su autoestima, en su capacidad de ser más atractivos, que se permitan esperar el suficiente tiempo para entrar en un loop ascendente que te va a llevar a poder elegir de manera correcta. Si tú empiezas a tener un feedback positivo en una cita después de haber tenido 10 o 15 o 20 citas muy malas, lo que debes de hacer es salir con más mujeres. ¿Por qué es importante salir con más mujeres? Porque todas las mujeres del planeta Tierra son diferentes. No existen dos mujeres iguales. Hay mujeres que tienen un drive mucho más sexual, hay mujeres que tienen un drive mucho más artístico, hay mujeres que tienen más valores, hay mujeres que son más sensuales, más nutricias, más femeninas, hay algunas más divertidas, hay otras más serias. Pero si tú, con la primer mujer que ves que te está haciendo caso, crees que es el amor de tu vida, lo que va a ocurrir es que vas a frenar el aprendizaje de tus dinámicas sociales y te vas a quedar en cierto punto de avance en el mercado intersexual y de parejas. Si tú empiezas a tener un feedback positivo por parte de las mujeres y tienes una cita y después otra cita y después otra cita simplemente por el hecho de que puedas comprender cómo funciona la psicología femenina, a qué tipo de rasgos de carácter, personalidad y comportamiento se sienten atraídas y qué tipo de personalidades distintas puede tener una mujer, lo que va a ocurrir es que el feedback positivo, la respuesta positiva de las mujeres que te ven más atractivos van a ayudar como experiencias de referencia positiva para que empieces a crecer en autoestima y en autoconcepto. En ese sentido, si tú empiezas a salir con mujeres que medianamente te gustan y empiezas a recibir una retroalimentación positiva y empiezan a divertirse contigo y te empiezan a escribir y cuando nos volvemos a ver, lo que va a ocurrir es que las experiencias de referencia positivas van a generar emociones que van a ir cambiando tu estado del ser. Recordemos que el estado del ser está compuesto por cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Si tú cambias tu manera de pensar de no soy atractivo, así soy atractivo, tus emociones van a pasar de soy inseguro a soy seguro, de soy aburrido a soy divertido, de estoy nervioso, estoy tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te va a llevar a tener conductas mucho más atractivas de forma natural y las experiencias de referencia positiva van a reforzar tu autoestima y autoconcepto y lo que te va a ocurrir es que esas mujeres que te gustaban medianamente van a estar muy, muy, muy contentas de poder salir contigo, pero tú vas a elevar tu valor en el mercado intersexual y de parejas y tus habilidades sociales van a subir y lo que va a ocurrir es que va a subir un escalón más del tipo de mujeres a las que puedes acceder de forma natural. Si tú te sigues esperando, tus habilidades sociales van a subir, tu seguridad en ti mismo va a subir, tu capacidad de responder de manera correcta las pruebas de congruencia porque te estás transformando en un hombre concluente que piensa que vale, que siente que vale y que actúa como un hombre de alto valor, te van a dar otras experiencias de referencia positiva y en ese sentido es como salir al mercado para buscar un automóvil cuando tenías primero 10 mil pesos mexicanos, luego 50 mil pesos mexicanos, luego 200 mil pesos mexicanos, luego un millón de pesos mexicanos y te vas a dar cuenta que al principio te alcanzaba para un Zuru o para un Chevy y después te va a alcanzar para un Jetta o para un Accord y después te va a alcanzar para un Audi o para un Mercedes y te va a alcanzar para la que tú elijas desde la libertad, desde tener expectativas altas y elevadas, pero hay un proceso de desarrollo, no pueden empezar a desarrollarse y creer que la primer mujer que responda de manera positiva en una cita es el amor de su vida, este error lo están cometiendo muchísimo y créanme, si ustedes tienen la suficiente paciencia para empezarse a revaluar en el mercado intersexual y de parejas, empiezan a elevar autoestima y autoconcepto y empiezan a tener experiencias de referencia positivas, van a ir escalando y escalando y escalando y escalando y escalando y va a llegar un momento donde tu valor en el mercado intersexual y de parejas va a ser tan alto que prácticamente vas a poder generar atracción con cualquier mujer con la que salgas, pero si no hacen caso a este consejo y entran apenas cuando están aprendiendo sobre dinámicas sociales van a pasar por procesos involutivos. Lo vi en tres casos en muy pocas semanas y dos de ellos me dijeron Alejandro, se cumplieron tus profecías, estoy devastado, me siento hecho una verdadera porquería y el problema fue no haber hecho caso que si no estás construido lo suficiente las pruebas de congruencia te van a lastimar y te van a bajar la autoestima en mucho menos tiempo del que te imaginas. Por cierto, este viernes arranca el taller de masculinidad y seducción, el viernes pasado solamente vimos la cuestión de gestión de redes sociales y algunos puntos para que este viernes que inicia el temario todos puedan entrar y les tengo una noticia maravillosa, hablé con Raulito Show y vamos a mantener todas estas semanas del día viernes el 60% de descuento para que se puedan inscribir al taller de masculinidad y seducción que doy con mi brother Raulito Show, donde vamos a abordar todos los temas que requieren para que se vuelvan unos verdaderos cracks en habilidades sociales. Si te gustó este video, danos un like. Si crees que le puede aportar valor a alguien, compártelo. Pero sobre todo te pido que te suscribas a este canal porque voy a seguir subiendo contenido todos los días. Nos vemos muy pronto, crack.